...información, lo que hay que saber a esta hora, se lo resumimos en este tramo con el señor Daniel Alassia. Temas de la mañana. Buen día, Daniel. Buen día, Lagarto. Gracias a todos. Comenzamos. Gesto de Macri para los gobernadores. Para superar el bloqueo en el Congreso, encomendó al Ministro Frigerio que negocie con los distritos la devolución gradual del 15%. El famoso fallo que favorece, entre otras provincias, a Córdoba. El Presidente dijo que Córdoba, Santa Fe y San Luis tienen un reclamo legítimo. Él había dicho que después vemos cuando pagamos. Ahora parece que la necesidad tiene cara de hereje. Carlotto aceptaría una reunión con Obama. El Presidente de la Nación recibió organismos de derechos humanos y garantizó la seguridad de la marcha por los 40 años del último golpe de Estado. No nos conocíamos. Hoy, por ayer, dimos un paso importante, nos dimos la mano. El Presidente aseguró la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Más de 80 derrames cloacales. Y nos quedamos cortos. Se incrementan los riesgos sanitarios. El problema se agrava cada año. El municipio advierte que se usan mal. Y si en verano pasa esto, en invierno es mucho peor. El gremio sobre la desidia dice, y que es una red deficitaria, mal utilizada e inundada, y las lluvias la colapsaron. Cada uno con su punto de vista. Las tramas de CBI. Algo de lo que usted dijo recién por boca del asesor. A la pareja de Acastero no le consta que el teléfono sea de ella. Y los concejales de Villa María quieren abrir la declaración jurada del exintendente. Y debido a que en la publicación se pixeló el lugar donde figura su número, dice esta señora que no hay constancia. Investigan si ejecutaron a un hombre, porque el cadáver fue hallado en un camino rural de Arroyito. Y se sospecha que tenía una herida en la nuca. Un balazo. Pero se aguarda la autopsia. La víctima no había sido identificada esta noche. Se trata de un hombre robusto, de pelo negro, corto, que se encontraba vestido y boca abajo. En altos de Villa Cabrera preocupan los asaltos y los robos. Aseguran que no se ve un patrullaje policial preventivo y que la iluminación pública es deficiente, según denuncian los vecinos. También advierten sobre intentos de estafa. Exigen los vecinos mayor patrullaje, además de reclamar por la escasa iluminación. Un dólar caliente forzó al Banco Central a ceder más reservas. La divisa se disparó en el mercado mayorista. El Banco Central solió vender 119 millones de dólares. Las reservas perforaron el piso de los 29 mil millones. Y el precio minorista del dólar está cada vez más cerca de los 16. Un accidente, el de ayer, que tiene algunas derivaciones. El de los saballines en Nueva Córdoba. Eran todos de una misma familia. Y era también su primer día de trabajo. Los heridos están con quebraduras y contusiones. Y no estaban sostenidos por el cabo de Villa. Ninguno lo tenía puesto. Y el último título es sobre la nata que ha hablado en Harvard. Cristina tiene que ir presa, dijo. En una charla ante 300 personas, habló de la década acá. En el mismo lugar donde Cristina, recordemos, se definió como una abogada exitosa cuando le preguntaron por su patrimonio. Estamos dejando atrás una de las décadas por lejos más corruptas de este siglo y del pasado como si nada, no podemos permitirlos, dijo el periodista. Gracias.